Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, el día de hoy les voy a resumir las declaraciones que dijo Carlos Ancelotti hace algunas horas en rueda de prensa, ya que el día de mañana se enfrenta el Everton contra el Bridgestone y gente, James fue nominado al mejor jugador de septiembre, así como lo escuchan. Luego de ser nominado, James volvió a recibir elogios de su principal admirador en el último tiempo. Carlos Ancelotti volvió a destacar el nivel del colombiano y asegura que no solo será importante para los delanteros, sino que todo el Everton se beneficia de su juego. De cara al encuentro de mañana ante el Bridgestone, Ancelotti analizó en conferencia de prensa lo que se viene para el líder de la Premier. Estas fueron algunas de las declaraciones más importantes de gente. Como lo he dicho antes, James será muy importante para nuestros delanteros, como Calvert o Richarlison, pero también lo será para todo el equipo, está en un gran nivel. James ayuda a que tengamos la pelota y visión que nuestros delanteros necesitan para tener ese fútbol ofensivo que queremos. Continuaba sobre las aportaciones de un James que ha generado más ocasiones que ningún otro volante desde el inicio de la Premier. En cuanto a cómo se han adaptado los refuerzos y James comentó. Los jugadores que han llegado son muy buenos y se han adaptado bien, en este momento todo está en orden y esperamos poder mantenerlo. Estamos encantados con el arranque y con el nivel de los jugadores. Le he dicho a ellos que la temporada es larga y que habrán dificultades, pero que la atmósfera del grupo es muy buena. Sobre el encuentro de mañana ante el Bridgestone dijo Son un equipo fantástico. Vi el partido contra el United y estoy seguro de que mañana nos espera un encuentro abierto, donde ganará quien mejor se defienda. Andrew Gómez, Alan y Kane no estarán mañana ante el Bridgestone. Estamos esperando los resultados de Richarlison y lo probaremos mañana. Terminaba diciendo Ancelotti sobre los jugadores que estarán presentes de cara al duelo de mañana en la cuarta jornada de la Premier League. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!